...que se trata de una ambivalencia... ...se vienen a hacer turismo y cen a toda la gente... ...que a la semana los tiene vendiendo perros calientes... ...o si no vendiendo discos, hamburguesas o revistas... ...o circuela de jueguito en medio de la autopista. Amigo venezolano, no sea usted tan pendenciero... ...yo vengo a trabajar duro pa' ganarme mi dinero... ...y darles a mis pelados la mejor educación... ...que a mi mujer su ranchito con radio y televisión... ...en cambio usted su cartera la tiene siempre vacía... ...por beber, jugar, caballos y comprar las loterías. ...y ahora que mienta cartera no nos caigamos a coba... ...no nos caigamos a coba... ...siempre que la cargo llena un caliche me la roba... ...un caliche me la roba... ...y hasta cuando pon butico pa' coger mejor el sueño... ...seguro que está grabado por mariachi cucuteño... ...pero lo que ella es el colmo y hasta parece mentira... ...nos quieren quitar el gorfo castillete y la guajira... ...a mí que no lo van a quitar. ¿Por qué me echa tanta leña? Si es usted quien la merece... ...los que le han quitado su tierra... ...son más bien los cuyaneses... ...te aconsejo que se avispe... ...y deje de tanto hablar... ...porque el que pega una vez... ...seguro vuelve a pegar... ...yo no le he quitado su golpe... ...aunque sostengo que es mío... ...pero que sea un tribunal el que resuelve ese lío... ...aunque sostengo que... ...y yo no le he quitado su texto... ...caramba, no había pensado... ...yo creo que tienes razón... ...yo creo que tienes razón... Porque no me da una mano para arreglar esta situación Para arreglar esta situación Y no es porque no pueda arreglarla yo solito Ni porque le tenga miedo a esos condenados negritos Porque cuando me caliento, pelo por mi colega yo Y si alguien me puñe mucho, lo mato con soy caballo, ¿no? Si usted dice que está macho, ¿y qué puede usted solito? Porque se dejó quitar su tierra por los negritos Yo creo que este es un bocón, por no decirle otra cosa Porque no le da un parón a la corrupción famosa Yo le robo la cartera y usted me manda a prisión Pero nunca pone preso al que roba la nación ¡Ayyy! Mire mi alcolombianito se está buscando un problema Se está buscando un problema Y me habla de corrupción Yo le toco el mismo tema Yo le toco el mismo tema Acuérdese de su siembra Y de quienes la manejan Ellos tampoco están presos Entonces, ¿de qué se quejan? Esta pelea es contigo Y yo te la voy ganando No me estás a los negritos No me digas por un gando, caray Compá, no se me emberraque No quiero discutir más Usted y yo somos hermanos de la misma libertad Si el mono nos libertó A ponernos a pelear Si no para luchar juntos Y el progreso procurar Si uniéramos su petróleo Con mi casa y mi ganado Bolívar se alegraría Al ver que lo hemos logrado A ponernos a pelear A ponernos a pelear A ponernos a pelear Si, you are waiting Que los tratados Of diez equivos Se han revisado My dear You are as equivocados You pasar tiempo bebiendo coña With protocolo de Puerto España It is a strike But not a hurrón Lo de la zona en reclamación Por pitillanques Fueron ponchados Out of the play of the no alineados Y en el callao Tomorrow night Alas de Kiva digan Goodbye Aplausos 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 Aplausos